lectura a los últimos ingresos registrados en el hospital Escuela, gracias a Edwin Núñez y su equipo que estuvo durante toda la noche y madrugada en el lugar. A las cinco, llegó María Ruth Lagos y sus dos hijos, Gustavo Ernesto Godoy y Junior Santiago Boroy. Godoy, herido de bala por el señor Oscar Romero Ríos, quien descubrió que después de una discusión por un puesto de golosina frente a la empacadora de sandías de Ojo de Agua en el Paraíso, ya no quería ver a sus hijastros en el local propiedad de Ruth, por lo que la golpeó y los jóvenes la defendieron y lo golpearon a él al ver la agresión. Sacó su arma e hirió en cuatro ocasiones a cada uno, por lo que fueron trasladados en una patrulla de la Policía Nacional y una ambulancia desde Moroselí, El Paraíso, hasta el hospital Escuela. José Luis Flores justamente nos tenía detalles en la móvil de emergencia nocturna y Edwin Núñez nos presenta el momento del ingreso al hospital. A las seis, llegó Jamie Tatiana Oseguera, quien salió con golpes y fracturas al volcar en un carro con su pareja en Cedro Francisco Morazán. A las siete de la noche, ingresó Jessy Elizabeth Díaz, fue atropellada por un vehículo cuando salía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras e intentaba cruzar el anillo periférico frente al Coliseum. Fue trasladada de inmediato hasta el hospital. A las ocho de la noche, ingresó Carlos Díaz, quien salió con golpes y fracturas a lanzarse de un puente para suicidarse en estado de ebriedad en el sector de La Esperanza, Intibucá. Fue trasladado también al hospital Escuela por una ambulancia de la Cruz Roja. A las nueve de la noche, llegó Gerardo Álvarez. Él se accidentó y salió fracturado al perder el control de su motocicleta. Al estrellarse contra el pavimento en el sector de la colonia Las Palmas, en la capital. A las diez de la noche, ingresó José Castro, luego de caerse de su bicicleta y golpearse la cabeza cuando supuestamente estaba realizando acrobacias en la colonia Reiniel Funes. A las once de la noche, llegó Javier Zavala, es ayudante de autobús y se cayó en marcha, por lo que salió golpeado en Huascorán Valle. A la medianoche, también se reportó el ingreso de Santos Mesa, quien se dedicaba al reciclaje de botes plásticos y salió con golpes al ser atropellado por un vehículo que se dio a la fuga. Y a las tres de la madrugada, ingresó María de Los Ángeles Dubón. Salió con golpes al chocar de frente con un vehículo que era conducido por una pareja en estado de ebriedad en la bajada de la cuesta de Palmira. Fue trasladada por personal de Copeco al máximo centro asistencial. Gracias a Edwin Núñez por su cobertura.